¡Arrego! ¡Arrego! ¡Empezamos! ¡Vamos ya mi gente! ¡Arrego! 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 Un tremendo músico y además nos va a hablar un poco del trabajo que viene haciendo contra viento y marea, porque en una situación de pandemia en donde el mundo se ha visto complicado en todos los aspectos y en todos los terrenos en donde nosotros somos como seres humanos nos sabemos envolver, así que hoy vamos a estar con nosotros Luis González. No sin antes, queremos agradecer que también salimos a través de la señal de Tropical Moon Panamá, que nos permite llegar a muchos más lugares, a muchos más rincones, a muchas más familias salseras. Así que gracias, Tropical Moon Panamá. Tropical Moon punto TV. Estamos a la vanguardia y siempre estamos compartiendo con cada uno de ustedes y que nos permite evidentemente disfrutar y de conocer y de también saber lo que se viene haciendo en el terreno musical. Así que mi gente, sin más, hemos tenido un pequeño problema de conexión, pero ahí estamos. Así que vamos a darle la bienvenida con un fuerte aplauso a Luis González, el tsunami de la salsa mi gente. Bienvenido maestro. Muy buenas noches, bienvenido. Este espacio que hoy estaba aquí con nosotros. Usted me logra escuchar, me copia algo, me logra escuchar. Vamos a ver si por acá podemos verlo. Vamos a ver si por acá podemos anexarlo. Usted me copia, me escucha. Me logra escuchar maestro Luis González, usted me logra ver. De momento estamos tratando de conectarnos, estamos tratando de llegar a conectar esta señal. Suele pasar cuando hablamos de la tecnología. Sin embargo, no podemos dejar de hablar. Luis González, un tremendo músico puertorriqueño denominado, se le conoce como el tsunami de la salsa, trompetista y director musical de su orquesta que nace además en Puerto Rico, Arecibo. Así que hoy nos contará un poquito de su trabajo, nos contará un poquito de lo que viene haciendo y también de lo que acaba de sacar, porque acaba de lanzar un disco en conmemoración al 50 años de trayectoria. En conmemoración a toda esa trayectoria que viene creando y viene fabricando y que además viene ofreciendo con muchísimo cariño. Así que vamos a tratar de seguir, vamos a tratar de conectarlo durante el transcurso de la semana. Usted que está en casa, usted que está compartiendo con nosotros, haga su pregunta, comparta con nosotros, disfrute con nosotros. Ya lo había comentado hace un momento, también esta transmisión se ve ininterrumpidamente desde nuestras páginas web www.tropicalmoontv.com y www.salsabuenaperu.com. A través de la página de Salsa Buena también y a través de nuestros canales de YouTube Salsa Buena y Tropical Moon. Así que mi gente, no hay excusas para que no puedan disfrutar de este contenido y de todos los contenidos que venimos entregando todos los fines de semana. Y que también les comento, les informo, que los días sábados estamos en Salsa con Ron junto con Raúl Chevalier y todo el equipo que de verdad la pasamos espectacular todos los sábados compartiendo con ellos y disfrutando. Así que no se pueden perder ese programa de Salsa con Ron también. Que viene mañana 8 de la noche hora Perú, 8 de la noche Panamá. Y pues ya usted sabe, ya usted sabe. Así que conéctese también a este tremendo programa. Vamos a tratar de ver si ya podemos ubicar al maestro Luis González. Maestro, ¿qué está por ahí? ¿Usted no se escucha? No te escucho, no te escucho tu voz. No logra escucharme. Te escucho muy pesado tu lengua. De acuerdo. Nada, 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 nada. Nada, no se preocupe, no se preocupe. Vamos a tratar de resolver eso. Vamos a tratar de resolver eso. Siempre hay alguna forma de poder disfrutar y de poder continuar con la entrevista porque de eso se trata. Así que vamos a tratar de ver ese tema. No se preocupe. Mientras tanto, mi gente, vamos a disfrutar un poco del repertorio y del trabajo musical que viene creando. Y aquí con ustedes este tremendo numerito. Guarapo y Melcocha con ustedes. Tremendo numerito para que lo disfruten. Vamos ya. Yo tengo un cañaveral, tengo una bata de yuca. Yo tengo un cañaveral, tengo una bata de yuca. Y los pollos de central dicen que yo soy de azúcar. Y los pollos de central dicen que yo soy de azúcar. Con su guarajo, con la madrugada, lo bueno se queda y lo malo se va. Con esa marcocha no queda más sal. Lo bueno se queda y lo malo se va. No te vengas dando brochas, porque yo no creo en guapos. No te vengas dando brochas, porque yo no creo en guapos. Porque si tú eres mercocha, yo soy champú de guarapo. Porque si tú eres mercocha, yo soy champú de guarapo. Y tomo guarapo, con la madrugada, lo bueno se queda y lo malo se va. Con esa marcocha no queda más sal. Lo bueno se queda y lo malo se va. Yo soy guapo con los guapos, soy mercocha con los pollos. Yo soy guapo con los guapos, soy mercocha con los pollos. Porque si te dan ese criollón, lo que yo traigo es guarapo. Porque si te dan ese criollón, lo que yo traigo es guarapo. Y tomo guarapo, con la madrugada, lo bueno se queda y lo malo se va. Con esa marcocha no queda más sal. Lo bueno se queda y lo malo se va. Echale mucho hielito pa' que pruebes. Que está rico de verdad. Con esa marcocha, con la madrugada, lo bueno se queda y lo malo se va. Como a mí te digo, le gusta, que siempre me lo pide cámara. Con esa marcocha, con la madrugada, lo bueno se va. Y ya, 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 ya. Y ya, 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 ya. Toma mi guarapo, con la madrugada. Toma mi guarapo, con la madrugada. Toma mi guaraco por la barriga Pa' el chingargo salsa con crez te juro, allí yo lo voy a llevar Toma mi guaraco por la barriga Derechito y suavecito, directito de mi cañaveral Toma mi guaraco por la barriga Yo te lo dije, te lo dije, te lo dije que vinieras tempranito Con tu abuela o tu mamá Toma mi guaraco por la barriga Prueba, prueba mi guaraco que yo sé que te va a gustar Juanapito flor de caña Por la barriga Que rico y rico, que está rico de verdad Por la barriga Bueno que pebalo, y pebalo, y pebalo, y pebalo, y pebalo tú verás Por la barriga A ver tú lo pruebes, tú me dirás oye más Por la barriga Que lo rico y dulcecito, dulce que ya acabará Por la barriga Pero que rico y rico, dulce bueno pa' gozar Por la barriga Por la barriga Mi guaraco Por la barriga Por la barriga Por la barriga Tsunami A la alerta El tsunami de la salsa Luis González Es un poco, solamente un poco de su trabajo y de su repertorio Y de lo que viene haciendo Así que pendientes Vamos a hablar un poco de lo que en realidad estamos haciendo y estamos fabricando Así que vamos a ver si podemos conectarlo al maestro Te escucho bien lejos Te escucho lejos Te escucho lejos Me escucha lejos todavía La lengua pesada No importa, no importa Eso lo resolvemos ahora maestro Eso lo resolvemos ahora Porque la tecnología definitivamente aquí en Salsa Buena no nos gana Así que vamos a hacer algo bien fácil Y yo voy a hacer algo bien sencillo Vamos a tratar de comunicarnos a través del celular Y vamos a ver si por ahí usted me va a escuchar ¿De acuerdo? Yo le voy a hacer una llamada a usted Y usted me va a responder A ver Vamos a ver ¿Ya? Tranquilo Vamos ahí Vamos ahí Vamos a ver Vamos a tratar de comunicarnos con el maestro Luis González Maestro Usted está ahí Me escucha A ver A ver si nos dan una manito arriba Y comparten con nosotros Porque hoy vamos a disfrutar un poco de su repertorio Maestro Mientras que tratamos de resolver este tema técnico Que es un tema común Que a la tecnología a veces suele pasar Nos juega una mala pasada Ahora Ahora Acuérdate Yo te veo Por mi Este ¿Y tú me escuchas ahora? Sí Me escucho fuerte Claro ¿Usted me escucha a mí? Sí ¿Y tú me ves ahora por el video? Me ves por el video Lo veo por el video Lo veo por el video Vamos a ver Ahora Vamos para ello Muy bien Muy bien Muy bien Eso es importante Eso es importante A ver Vamos a hacer Vamos a hacer esto desde el principio Luis González Hizo orquesta El Tsunami de la Salsa con nosotros Maestro Luis González Trompetista Director musical Que además De sangre puertorriqueña De sangre boricua Nace en Arecibo Un 15 de marzo De 1900 Vamos a dejarlo por ahí Vamos a dejarlo por ahí Evidentemente Me siento orgulloso Eso lo pasamos por alto Me siento orgulloso De mi edad Y de verdad que Y de verdad que eso es importante Porque Este Esa trayectoria Le ha permitido consagrarse Como uno de los músicos Y además Llevar a su agrupación Como una de las orquestas Más importantes de Puerto Rico Coméntenos esta primer parte Además Que Digamos En Arecibo Un pueblo importante En Puerto Rico Músico Y que Evidentemente Usted ha ido Falando Ha ido Digamos Forzando Esta parte En su niñez Porque sabemos Que ha sido También de formación Académica Musical Coméntenos un poquito Este primer momento En su En su En su trayectoria Como ser humano Y después como músico Bueno Yo ¿Qué te puedo decir? Este Nunca tuve Una infancia Nunca jugué Con juguetes Mis juguetes Se convirtieron En instrumentos musicales Son mis juguetes Desde muchacho Desde los 6 7 años Y 7 años Pues yo Mi papá Discurrió Que yo tenía Un talento Porque yo no Yo no sabía Lo que era la música Hasta que mi papá Era músico Tenía su conjunto Tenía su asunto Y él Ensayaba Todos los Una vez la semana En el sótano De la casa En donde yo vivía En los Estados Unidos Y entonces Pues yo bajaba Por la escalera Y yo me Quedaba en la esquinita A escuchar la música Y ahí me quedé Y mi papá Se dio cuenta Que yo Marchaba el tiempo Rítmicamente bien Con el pie derecho Lo marcaba bien No fallaba Ni era clave Ahí Y ahí cuando él Pasaban los meses Pasaban los meses Pasaban los años Es lo mismo Yo era muchacho 4 o 5 años Cuando A los 6 años Casi que no era 7 Pues He se dio cuenta Que yo Tenía la música por dentro Entonces pues Él me llevó A los 7 años A coger Una clase De habilidades musicales De habilidades musicales Utilizar los instrumentos Lo que es Leer La teoría Y el solfeo Y cuando yo entré En esa etapa Era todos los sábados Por una clase privada Este Pues yo Mi primer instrumento Instrumento Para que no lo crea Es un acordeón Un acordeón Para que no lo crea Y el acordeón A mí no me No Que no me No me gustaba mucho El acordeón Porque no era el instrumento Pero como eso Es lo que estaba disponible Yo lo cogí Y ahí estaba Y mi primer grupo De acordeón Estaba Tengo una foto De aquí Mira Esta foto Si tú lo ves Ahora ¿Lo puedes ver? Sí Esta foto es Yo estaba aquí Pero no sé yo El más chiquito Yo tenía 10 años Cuando lo vemos Con su Con su acordeón Esto fue Esto fue En el 1964 Yo tenía 10 años Yo nací en el 54 Yo tengo 68 horas Esto fue Cuando yo tenía 10 años Ya a los 7 años Yo estaba tocando instrumentos A los 7 O los 8 años Mejor dicho Y a los 10 Era mi primer concierto Un grupo De acordeón Y entonces yo Más flaquito De todos Mira El acordeón Empezaba Más que yo La música La música Evidentemente Siempre lo Lo ha acompañado Y ya hoy Con una trayectoria De prácticamente ¿Usted me escucha? Ahora sí Ahora sí Con una trayectoria De ya prácticamente 49 años Son 50 Ya 50 Ya 50 Vamos a hablar De estos 50 Que además Lo celebra Con un disco De un álbum Espectacular Un álbum Espectacular Mi gente Así que ya vamos A hablar de eso Pero en este momento Digamos Ya digamos Una trayectoria Como de 50 años Que usted Acaba de recalcar Una carrera De trompetista Comenzó en el 68 Esta orquesta Orquesta juvenil En la ciudad De Milway Coméntenos un poquito Wisconsin Wisconsin Ese fue mi primer En el conjunto Déjame ver Tengo otra foto Más aquí Tengo esta foto Estas fotos Ustedes pueden ver Estos billetes de oficina Este es Como ustedes pueden ver Este es Mi museo Personal mío Este Aquí yo tenía Apenas Aquí Soy yo Aquí Este soy yo Yo tenía aquí 16 años 16 16 años Aquí tenía Este es Este fue Mi primer grupo En mi vida Fue este Este Y aquí comencé Ahí comenzó todo Para mí Este El primer grupo Que yo estaba ahí En mi vida Yo no sé Lo que era eso De hecho Todos eran jóvenes Más chiquitos Tenía 11 12 años Tenía 12 16 años Pero yo vengo Ya De una De una enseñanza De música Básica De estudiar Música Desde muchachos Pero Entonces yo Yo seguí ahí Y yo soy una persona Muy ambicioso En la vida Me gusta Echar para adelante Me gusta Este Preseverar En la vida Me gusta Estar Siempre Con los músicos Importantes Yo desde muchachos Fíjate una cosa Yo tenía Un escritorio En mi cuarto Donde yo En mis asignaciones Diarias De la escuela Entonces Yo diseñé Sigo mi papá Esto yo no me recuerdo Mi papá Me dijo a mí Que yo diseñé Mi orquesta En un papel Con un lápiz Pocía La cabecita Con los palitos Esos fueron los músicos Identifiqué Y le puse arriba Yo le puse Luisito González Y su orquesta A mí me decían Luisito Desde muchachos Mi familia Veaba Luisito Mi amigo Ese caro Y el Luisito Entonces yo puse Luisito González Y su orquesta Y lo dejé ahí Entonces el papá Me dice a mí Yo lo dejé ahí Desde ese entonces Yo quería tener Mi orquesta Pero No lo quería Tener Porque ahí Ahí entraba Lo que se llama El desarrollo De ser músico El desarrollo De estudiar De un Concentral de música Tener tu bachillerato De música Yo tuve cinco años En un concentral de música Donde yo salí de allí Gracias a Dios ¿Verdad? Eso fue En Milgo En Milgo En Milgo En Milgo Que estamos hablando Del año Probablemente Año 70 72 60 Sí 72 Ahora El conservatorio De música Es donde Básicamente Usted Digamos Encuentra el instrumento Que hasta hoy Desarrolla No No Fue antes En la escuela superior De acuerdo En la escuela superior Que era La high La head school Pues Yo cogí una clase De vientos Antes de la high Yo cogí una clase En la En la intermedia Donde yo cogí una clase De música Como maestro Y trompeta Y libro En un programa Que había Todos los sábados Mi mamá pagaba Nada 10 dólares Una cosa Una cosa Ridícula A qué tiempo Pues yo cogí Una clase De mi Estudio Y ahí Donde yo cogí Y me gustaba Estuviendo trompeta Pero un día Yo estaba en mi casa Viendo un programa De televisión Y venía Un famoso trompetista Que se llamaba Louis Armstrong Y vino Louis Armstrong En la televisión Y a mí me gustaba El sonido Su estilo Único Su sonido propio Y le dije Papá Papi Yo quiero hacer Como en ese Yo quiero Estudiar trompetas Porque a mí me gusta La trompeta Entonces pues yo Me fui Y mi papá Me buscó A todos los medios A buscar El maestro Adecuado maestro A esta fecha De mi vida Yo no sabía Cómo mi papá Descubrió Ese talento Que da Gracias a Dios Que Dios me dio a mí Hasta hoy no saber Cómo papi Confió en mí Mi papá Me llevó Por los caminos Correctos Con los maestros Correctos Una persona Hablaba Poca inglés Pero el interés Que vio Para que su hijo Que era en el caso Fue yo Se interesaba Que yo Me desarrollaba En la música Hablando De los 70 En el 70 69 70 71 Hasta esta fecha Yo no sé Cómo papi Mi papá Se preocupó Y se hizo Un trabajo Espectacular En llevarme El camino correcto Que es la pasión Mía Que es la música Y entonces Hasta esta fecha Pues yo Solo le agradezco Por la disciplina Que me dio a mí Yo nunca Participé En ningún equipo De Equipos de Atletas Ni baloncetos Ni pelotes Ni balonpies Nada Lo único En la clase Yo cogí Un ajá Y fue Natación Que a mí me gustaba Natar Pero yo cogí La clase Natación Para desarrollar Los pulmones míos Para desarrollar Más grandes Los pulmones Porque tú Tú nadas Y tus pulmones Se expanden Un poquito Por la natación Que entonces Todos los días Ahí fue Y yo cogí Natación Por un tiempo Pues yo lo cogí Más Para mi desarrollo De mis pulmones Para mi trompeta Entonces yo seguí Estudiando Entonces pues En el 72 Escogí el examen De conservatorio Y este No había espacio Porque ya Entré tarde Entonces Fui Y lo Entonces fuimos Para Puerto Rico Llegamos aquí De Puerto Rico Con mi mamá Mi papá Ellos se jubilaron Tiene su casa aquí Y aquí Donde yo Empecé a tocar Con unos Questas Que se llamaba Concepto Latino Esa parte Esa parte es importante Concepto Latino Porque además Ya lo despuntó Como trompetista ¿Verdad? Ya, ya Entonces pues Yo estaba esperando Que el conservatorio Músico Me llamaba para atrás Para comenzar a estudiar De la escuela Como estudiante regular Mientras tanto Pues yo me fui Entonces Para Por mi Puerto Rico Y por mi Por lo adhesivo Y ahí yo fui Y ahí comencé yo A tocar Con una oquesta Que se llamaba Concepto Latino De José Cucco Pérez José Cucco Pérez Mi gran hermano Y lo doy gracias A Cucco Pérez Por muchas cosas bonitas Que han pasado en mi vida Por lo adhesivo Por eso Con la oquesta Nosotros acompañamos A Celia Cruz Tito Allen Aveo Santiago Este Santito Colón Tito Allen Tito Allen Celia Cruz Tito Allen Tito Allen Tito Allen Sí, sí Wow En plena Además del pentagrama musical Estamos hablando Un periodo importante En la música ¿Verdad? Sí Entonces ahí Cuando yo Me quedé ahí Entonces Entonces Hubo un espacio Que yo entonces Me llamaron Para entrar Como estudiante Por completo Volví a través A Estados Unidos Y me entregué A la concertación Música Donde yo entonces Ahí comencé A estudiar Y gracias a Dios Pues yo terminé Regresé Para Puerto Rico Otra vez Este En el 78 En el 79 Por ahí Y entonces Pues yo Entré con la oquesta Con el centro latino Otra vez Y siguiendo acompañando Entonces pues Ahí más o menos Cuando yo Empiezo A buscar Otras oportunidades Otros horizontes Yo quería llegar Esa parte maestro Fíjese Cuando ya usted llega A concepto latino Una agrupación Digamos Lo despunta Usted ya como trompetista Sí Néstor Cuesta también Como usted bien Nos ha mencionado Ya va interactuando Con Por ejemplo Con músicos Cantantes de talla Internacional Y que además Tienen historia Verdaderamente Estamos hablando De Santito Colón Que usted lo acaba De mencionar La misma Celia Cruz Adaberto Santiago Pero fíjese La pregunta iba Por ese lado Cuando usted Ya digamos Se encamina Ya se perfila En ese terreno Llega en los años 80 Aproximadamente Estamos hablando Del 79 Y 80 Cuando usted viaja A la ciudad De Nueva York Donde laboró En diferentes orquestas Ajá De mi pueblo Llegó Un conjunto De los más grandes De la historia de música Que se llama Conjunto Clásico Conjunto Clásico Llegó aquí en Puerto Rico Llegó a mi pueblo Estaba acá Tito Nieves Y entonces pues Fui ver el grupo Porque me gustaba El conjunto clásico Y cuando yo Este Hablé con Ricardo Yo le dije Ricardo Estoy disponible Para ver cosas Que ustedes conmigo Estoy disponible Y yo Caramba Qué bueno saberlo Te voy a llevar Durante la semana Entonces Se fuimos a Nueva York Recibo la llamada En casa de mi papá Y entonces pues Me dice ¿Ves Ricardo El conjunto clásico? Me hace cuenta Que llegué a Nueva York Lo más puesto posible Pero lo más Como sea Con los otros A tocar Yo ni he practicado Con ellos Yo ni he trabajado Con ellos Nada Entonces pues Yo dije Pues esto es la oportunidad Mía para llegar En Nueva York Entonces pues Yo llegué En Nueva York En Ricardo Me buscó En el aeropuerto Esa misma noche Cuando me buscó Fuimos directamente A una discoteca Acuérdense Que en los tiempos De los 70 80 Hasta los 96 98 Por ahí 96 En Nueva York Se tocaba Todo Todos los días Sí señor Todos los días O sea De lunes A lunes Los fines de semana Se tocaba El viernes Tres bailes El sábado Tres Y el domingo Dos Lunes Martes Miércoles Era Lunes El village El village Martes El De Bule Café Miércoles El Escorso Vuelve 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 96 Viernes 80 Gracias Borinque Si el número De discoteca Todas las semanas Un grupo Se circulaba Diferente Entonces pues Yo no sabía Lo que era tocar 30 bailes mensuales Si tocaba Dos o tres bailes mensuales Aquí en Puerto Rico Eso para mí Era suficiente Entonces yo tuve Que adaptarme Lo que se llama A la vida Nocturna Todas las noches Como viernes de noche Todos los días Porque nosotros Tocamos esa vaina A las dos A las tres de la mañana Para un público Y siempre lleno A todos lados Cuando yo Traigo un punto clásico Pues viajé Fimocana 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 Muchos sitios Estados Unidos Mi osqueta favorita De mis muchachos Siempre he sido La osqueta De Rey Barreto ¿Verdad? Espera 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 Que está aquí Señor Papá Entonces El mano dura Rey Barreto Aquí está conmigo Es Desde bien joven Yo siempre admiraba La calidad de músico De personas Que fue en vida Rey Barreto Él para mí Es Lo más grande Lo más grande Lo más grande Señor Sí señor Ahora Hemos hablado Por ejemplo En esta primera etapa De haber compartido Con grandes Rey Barreto Uno de ellos Innegable Mentor En el arte Evidentemente Luis Perico Ortiz Hablamos también De el conjunto clásico También un gran torpetista Luis Perico Ortiz Un abrazo Para Luis Perico Ortiz Sí Sí Y que definitivamente Lo han ido forjando Han ido creando Y desarrollando Tremenda carrera Tremendo trabajo También que usted Nos ha sabido entregar Durante este tiempo Ahora Cuando regresa a Puerto Rico Coméntenos Coméntenos Pero cuando yo terminé Con Barreto Y yo hice una gira Grandísima El disco Tremendo trío Que da Las ventas Serias y Barreto Tremendo trío Donde está Nadie sabe De la rumba En ese disco Pues ese disco Fuimos a Europa Viajamos Un mes Como 34 semanas Veintipico Veinticinco fechas Veinticinco días Tocamos corridos Conciertos Solamente una discoteca Era con todos los conciertos Pero regresé a Puerto Rico Pues yo me quedé En Puerto Rico Porque mi mamá Y ese único hijo De mi familia Mi mamá estaba No muy bien De salud Y yo Pues me dije ¿Qué queda? Entonces pues yo Cuando reuní De la verdad Que estaba en Barreto Después de dos años Con Barreto Año y medio De dos años Pero yo lo sentí mucho Porque ese es mi mentor Y cuando Y cuando yo me despedí De Rey Lo abrazamos tan fuerte Que yo sentí Que mi papá Me estaba abrazando A su hijo Y su hijo Abrazando a su papá Un abrazo tan fuerte Y me dijo Te voy a echar de menos Entonces Cuando llegué a Puerto Rico Este No a mí pues Mi mamá Se murió un poquito Dedicada a la salud Porque yo me quedé Como ella Cuidarla ¿Sabes? Mi bebé como hijo Único hijo Pero entonces En ese momento Me fui a ir de la Comunio Rosario Aquí en Puerto Rico Y entonces Sucedí una llamada Yo llamé Perico Y Perico ya A ver si viene la oportunidad Y Perico Dijo Pero sí Vente Entonces Así que no Yo otra vez Ingresé a la orquesta Maestro Luis Perico Cortiz De 1984 De 1984 84 84 83 83 83 84 Ahí fue el disco Que grabamos La vida en broma Ese disco Que grabamos Que lo cantamos De Roberto Rubio Y este Y este De Duyos Quiñones La experiencia De tocar con el maestro Luis Perico Para mí Es como tú Tener un maestro Al lado tuyo Constantemente Día Y noche Su disciplina Su disciplina Su ejecución De su instrumento Me ha enseñado a mí A ser mejor pezones Mejor músico Mejor trompetista Pero tocar Al lado del maestro Luis Perico Tú tienes que ya Venir con un Bagaje Con un desarrollo Musical Como trompetista Porque con Perico No hay tiempo Para 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 el día Tú tienes que estar al día Y Y para mí fue un reto Grandísimo Para yo Este Trabajar con mi amigo Mi hermano del alma Este Merico Eh Y una enseñanza Cómo se toca la sección Cómo se toca Dentro de una sesión De vientos Cómo ejecutar Cómo mantenerse Su imagen limpia Su chaqueta limpia Su somato brilladito Muy impuesto siempre O sea Perico Perico La mejor Es que está en Nueva York Aquí en Unión 3 Era el Es que está Luis Perico Tiene La mejor Es que vestía Era él Es lo que está Elegante Totalmente Pero más Era Su disciplina Su enfoque Que me Yo cogí Y yo lo guardé Dentro de mí Y es otro más Que yo quiero aprender De un gran maestro Un legado grandísimo Como en el caso este De mi hermano del alma Luis Perico Está ahí con Luis Perico Sí señor En 85 Volví a Puerto Rico Pues esta vez Yo me quedé en Puerto Rico Ya Yo estoy Con Clásico Con Barreto Con Perico Este Bueno Esa vuelta A Puerto Rico Esa vuelta Cuando usted Regresa a Puerto Rico Ajá Y muy pocos Saben también Usted llega A formar parte En la isla En el Encanto Una isla que tanto Nos ha dado A nosotros Los alceros De la orquesta Del maestro Roberto Roena Que en paz descanse Sí El maestro Tomio Olivencia Que en paz descanse Bobby Valentín Que todavía Estoy echando fuego Y candela por ahí Bobby Rosario Y pocos también saben Porque evidentemente Dentro de los cuadros Que usted está mostrando Atrás Tenemos al cara De niño Jerry Rivera Y que también Fuera parte De la orquesta Jerry Rivera Esa El disco Fresco Del álbum fresco ¿Verdad? Correcto Ese Que buena vista tiene Esa fue la gira Que hicimos en 1996 Por Europa Y ese afiche Yo lo tengo guardado Desde 1996 Míralo Está aquí la brecha Wow Wow Si Yo la monté Si tú puedes ver Más aquí Arriba Lo rojo Es La gira De Jerry Rivera En Europa En 1983 Abajo Como usted ve Otro afiche Que es el afiche De Luis Pericotis Que tocamos En San Francisco En 1984 En 1985 Entonces acá atrás Va a haber Otro afiche De más Que era En honor A Roeta Roena Wow Ese afiche De Roena Este Un Un festival Que yo Participé En esta diva Con Julio Rosario Molense Con Periñón Y este servidor Y aquí Pues Aquí El lado mío Como usted puede ver Wow El muro mío De Barreto Completo Este es Este es Mi Mi ritual Como dicen Aquí es donde yo practico Mi trompeta Y esta es la La inspiración mía Que me da A mí Para yo Echar para adelante ¿Verdad? Y seguir Haciendo No pero Fíjese La humildad La humildad Que lo caracteriza Por eso Se de paso Y te voy a resaltar Muy pocos Conocen De la trayectoria Del maestro Luis González El tsunami De la salsa ¿No es cierto? Tampoco saben Que digamos Ha tenido la oportunidad De interactuar En Nueva York Como bien lo mencionaba Por los años 80 Con el maestro Ribarreto Con Luis Pericortiz Hablamos de Celia Cruz En un primer momento Hablamos un poquito También De esta trayectoria Que él hizo en la música Con el acordeón Cuando interactuaba Con la música ¿No? Ahora con la trompeta ¿No? Y además también Llevará Digamos su talento Con la orquesta Del maestro Roberto Roberto Roena Tomio Willy Rosario Hablábamos también Del cara de niño Jerry Rivera O sea Eso por mencionar Solamente algunos Porque podemos hablar De Lalo Rodríguez Luisito Carrión Anthony Cruz El mismo Wichi Gamacho Carolina Laoy Y si voy por ahí ¡Guau! Esto se deja Así que Tenemos gente A una leyenda viva Con nosotros Que además De haber colaborado Y haber compartido Con grandes de la música En este terreno También ha dado Su aporte Desde su Terreno Desde su trinchera Y de eso Podremos hablar Un poquito Y ya hablaremos Un poquito De esta tremenda producción Si te preguntan Que es un tremendo álbum En lo particular Lo tengo conmigo Lo colecciono Y que también Evidentemente Nos entrega Su melado de caña Pero ¿Qué le parece Maestro Luis González En esta noche Esta noche especial Además Una noche En donde interactuamos Con nuestros artistas Y nuestros músicos Y lo valoramos Y lo resaltamos Porque eso es así En vida La situación es así En vida Como debe ser Vamos a hablar Y vamos a comentar Y vamos a gozarnos Un poquito De este tremendo tema La corte del tambor Para el deleite De todos los que están conectados Disfrutando de esta noche Con más salsa Que pescado Así que mi gente La corte del tambor En la fina Interpretación En la trompeta El maestro Y en la dirección musical Luis González Con su tremenda agrupación Así que Gózatelo Salsero Evo es Salsero Y adiós su veredicto Evo es Salsero Y adiós su veredicto Si de la rumba Ya llegerás Adicto Prepárate a bailar Y a disfrutar Y a disfrutar Desde ahora mismo El magistrado Del sabor Llegó a la ley Digna sentencia El sentirse Todo un rey De un vero libre Tengo que echar un pie Para el venver Se desinio Y en la corte De la rumba Al sentir encadenado A los tambores El juez Supremo Ya tomó La decisión Y devolvió La llave De la rumba Soberana Y su prisión El amor El amor Esto me da pena Y el dolor Y así verano De la corte Del amor Y hasta salvo Mucho tiempo Para yo sentirme libre Pero como soy el rumbero, no tengo por qué afligirme No sigas preso de la pena y el dolor Y arriba la novela conté en cambio Y hoy también yo no quiero más problemas Tampoco discusión, si el juez ya lo dijo Susente que haya vivido No sigas preso de la pena y el dolor Se ha liberado en la corte del tambor Sé que has pasado hoy en tu vida Alegría y sin sabores Que lo has logrado vencer A todos tus detractores No sigas preso de la pena y el dolor Se ha liberado en la corte del tambor Si de marrón pa' callejera Te declaras un adicto Prepárate pa' gozar Entonces desde ahora mismo Y González Y González Dile a todo el mundo Que lo que llene es Tu nombre es la verdad Cuidado No se cayó yo No digo yo No sabe yo La gracia es la verdad Y no lo vemos Dile a todo el amor No se cayó yo Ay no lo vemos Vamos todos a celebrar, si la timba se liberó Suena con libertad, libera tu tampa Pero libera tu alma de todos pesares Y ven a gozar tu mucha pasión Suena con libertad, libera tu tampa Ay ven, ven conmigo a vacilar Si mi rumba comenzó Suena con libertad, libera tu tampa Si fue el juez que evitó sentencia El contador, el contador La labura Al bailador Oigan, ya ven que la, novia la alerta Cuidado Vuelva con libertad Libera tu campo Si los cortones ya se abrieron Si la luna se liberó Vuelva con libertad Libera tu campo Dane duro al quinto Mayor y dane duro al quinto Vuelva con libertad Libera tu campo Oiga, pero todos los bailadores Levantaron su clavo Vuelva con libertad Libera tu campo Agua Tremendo numerito Un numerito con tremenda calle Y tremenda esquina Y como ya lo mencionamos Con todo ese, digamos Esa consolidación De haber atravesado Y haber compartido con grandes En el escenario musical Y que hoy Ya ha consolidado Con su orquesta Y con su agrupación Grandes músicos Muy profesionales Además El tsunami de la salsa Nos demuestra un poco De lo que viene haciendo Y lo que viene fabricando Ya hablábamos, maestro Y ya compartíamos un poco De este tremendo álbum Si te preguntan Coméntenos un poquito De esta tremenda producción Que ya se encuentra disponible En las diferentes plataformas digitales Para el disfrute De todos los salseros En el mundo entero Correcto Correcto Ahí estamos Viendo lo que es una buena producción Esa es una producción mía Fue muy buena La primera fue Una sorpresa Mi primera Y esta es la segunda Y ahora estoy Terminando mi tercera O cuarta Mejor dicho Porque yo tenía un tema Antes de eso Que es un tema Entre amigos Que hicimos para Para Puerto Rico Este Un tema en donde Reuní 14 cantantes 14 cantantes Hay un video Hay un video de eso Hay un video en YouTube Que se llama Después de la tempestad Si señor Si señor Ahora Esta es la segunda producción Estamos hablando De la segunda producción La primera producción Hay una tercera producción ¿Cuál es la primera producción? ¿Tributo a un gigante? Sí ¿O si me te preguntan? No El tributo gigante Es la primera De acuerdo El segundo fue El segundo fue Esa es la primera El segundo fue Tributo a un gigante Una producción Que también se encuentra Disponible en las diferentes Plataformas digitales Para que usted La disfrute Yo la tengo En mi playlist Infaltable Estamos hablando De esta primera producción Y estamos hablando De una segunda producción Coméntenos un poquito De tributo A un gigante Pues fíjate Esa es la primera producción Donde ahí todos los temas Son originales Ahí este Tengo Tengo unos arreglos De Carlos Torres Un arreglo De mi hermano Luis Pericortiz Este Rey Santos Me hizo un arreglo Ahí también Creo que no es Rey Santos Y entonces Hay un tema De Jazz Latino Que se llama Spain Que lo hizo Barreto Nunca lo grabo Pues yo lo grabé Por él Y de ahí salió Harry Suárez Pizarro Que fue el compositor Hay gente que le pica Entre otros más Él fue el que me dio El nombre El tsunami de la salsa El tsunami Viene el nombre Porque yo Eso ¿De dónde nace El tsunami de la salsa El tsunami Yo ensayé Por seis meses De enero Hasta mayo O de diciembre Hasta mayo Todos los lunes Por dos o tres horas Porque yo estaba buscando Lo que se llama Formar El grupo No voy a tocar Ensella dos semanas Y ir para la calle No Acuérdense Yo vengo de una escuela Grande De grandes maestros Y lo que yo Entré a esa escuela De esos maestros De esos gigantes De la salsa Yo fui a aprender De ellos Yo aprendí un poquito De Barreto Un poquito de Perico De Clásico De Julio Rosario Valentín Oli Berzia Joto Roera Entre otros compañeros Mio más Aprendí de ellos Un poquito Cómo ellos Manejaban Lo que se llama El negocio De la música Cómo es Preocuparse Por un sonido Único Cómo es Preocuparse De tú Ser las cosas Como Dios Mandas Preocuparse También En el sentido O lo hace bien O no lo hace bien Hay dos tipos De música Buena Y mala No hay música Más o menos No hay música Totalmente de acuerdo En el medio De un vacío En el medio De un vacío Ahí tú te vas a caer Totalmente de acuerdo O es blanco O es negro Exactamente Entonces pues yo Me preocupé Por ser lo mejor posible De ser lo mejor Y lo hizo muy bien Y lo hizo muy bien Lo hizo muy bien Porque en el 2009 Cuando forma su propia orquesta Compuesta por 12 Destacados músicos Cabe mencionar 12 destacados músicos Profesionales ¿No? Nos regala Como bien lo menciona En el año 2010 Su primer disco Llamado Tributo a un gigante Que es una producción Que además contiene Nueve temas Yo lo tengo en playlist Si te preguntas Hay gente que le pica Dale olvido Siempre pa'lante Un homenaje Al Manos Dura Rey Barreto Adivinen Que será La corte del tambor Homenaje A los compositores Spain Una tremenda producción Déjeme decirle Ahora Cuando terminamos El 2009 Usted lanza En el 2010 Evidentemente Su disco llamado Tributo a un grande Ya lo habíamos mencionado Y en el 2015 Se tardó un tiempito Para lanzar Y te preguntan Y te preguntan Que además Es una producción Que también la tengo Mi playlist Buenísima Comenten Te voy a explicar Porque yo me tardo Mucho En hacer producciones Lo que pasa Es que Yo soy una persona Que yo analizo La letra No me gusta Doble sentido No me gusta Que me tiren A las mujeres Este Nada que sea negativo Me gusta temas positivos Bonitos Jocosos Cuando yo escucho Esteban Me toma tiempo Para escoger La novia Al novio Que es El angelista ¿Quién va a hacer este arreglo? Entonces yo tengo que ir A escuchar Que ha hecho Este angelista Los últimos dos años Yo voy para atrás A escuchar Lo que ha hecho Entonces ahí Cuando yo hago Yo tengo Una página Un checklist Y hago Me gusta Por ejemplo En el primer disco mío Es que me dio La identidad De grupo Se llama Carlos Torres Bajista Hijo De Máximo Torres El angelista Carlos fue Bajista Grabó ahí También Y él fue El que vio La identidad De grupo Yo le dije A él Mi estilo Mi estilo Es De De Barreto De trompeta Un trombón Como diría Barreto Y me gusta su estilo Porque su estilo Era único Y además Como a mí Me encanta el jazz Mucho Muchísimo Pues yo Yo quería mezclar Un poquito De los jazz Como hizo Barreto Pero el sabor De Puerto Rico Yo hice uno Que estaba El estilo De Nueva York Pero con el sabor De Puerto Rico Lo hice aquí Y yo me Yo me tardó mucho De coger Los temas A mí me envían Temas Me envían Tema a mí Gente me envía Cada dos semanas Me envía Por mensajes De texto Por mensajes Por mis correos Todo el tema Pero yo me siento Escucharlo Está bien No está bien Entonces yo cojo El arreglista Me siento con ellos Le explico lo que yo quiero Es un proceso Es un proceso A la larga A la larga Ese proceso Resulta ser Una producción Buenísima ¿Verdad? La cosa La cosa Con calma Sin prisa Con una logística Sale muy bien La prisa No deja nada Y como yo Como yo soy una persona Humilde Y a mí no me No me llena Esa palabra Fama A mí me llena mucho Lo que es Buena música Para el bailador Yo soy un mensajero De la salsa Y como yo no compito Porque yo no soy atleta Yo soy músico Allá en la letra que compiten Yo soy músico Mi deber es Llevar buena música A los bailadores En el mundo entero Para que puedan gozar De buena música Y esa es mi misión Yo soy un mensajero De la salsa Por eso yo digo eso Por eso yo me tardo mucho En las producciones Yo cojo mi calma Y cojo mi calma Porque el público Se me hace un respeto El público Se me hace el mejor respeto Y yo vengo de la escuela Con todos esos maestros Que he mencionado Ellos hacen lo mismo Ellos se nos preocupan De hacer buenas cosas Buenas músicas Por eso ellos son Un legado Y yo como persona Que estoy en esta obra Pues yo tengo que Seguir ese legado Yo tengo que Seguir ese legado Yo creo que si Rey Barreto Y todos los que Hemos mencionado Hace un momento Evidentemente Los que no se encuentran Entre nosotros Escuchar a lo que viene haciendo Lo que viene fabricando Estuvieran muy orgullosos De este legado Que viene haciendo Y nosotros Evidentemente Como buenos Melómanos Y coleccionistas Recepcionamos Con muchísimo aprecio La música Porque hay que Hay que resaltar algo Yo resalto Y dejo al margen Si la música Viene de Colombia Puerto Rico Panamá Ecuador O Perú Yo creo que la salsa Es salsa Y eso no tiene No tiene frontera Apoyemos Y compartamos Porque la salsa No tiene límites No tiene frontera No tiene color No tiene raza O sea la salsa Y la música La música antillana La música afro latino Caribeña Americana Es una música Para el mundo entero Y no tiene color No tiene distinción Así que No le pongamos títulos Es mezquino En muchos casos Así que hay que compartirla Y evidentemente resaltar Lo que vienen haciendo mucho De los músicos Cantantes Compositores Que están detrás De una producción Que además cuesta Pero permítame Maestro Luis González Con el permiso Que usted se merece Enviar un saludo A todos los que se están Conectando aquí por acá Te incitanos Envía saludos Ey Nos dice por acá Buenas noches Salsa Buenas Buenas noches Salsa Buenas Nos dice por acá Miriam Por acá Ahora mismo presente Apoyando y disfrutando Un abrazo María Barreto María Barreto Gracias María María fue María fue Que me correctó Contigo Y gracias María Por este momento Muy agradecido María María es Parte de la producción No ahora María Barreto Para nosotros Ella es parte Del equipo de nosotros Ahora Ella Ella está con nosotros De lado a lado Ahí Trabajando con nosotros Para llevar la orquesta A otro nivel diferente Y lo doy gracias a Dios Que ha conocido Una gran dama Con un respeto Y una seriedad En esto Y por los apoyos Siempre María Gracias mi amor Gracias por todo Sí señor Sí señor Un abrazote A María Barreto Y como bien decía Maestro Luis González Fue el nexo Para poder compartir Con él Y disfrutar esta noche Aquí en Salsa Buena Bajo la señal de Tropical Un panamá Que nos permite llegar A muchos más lugares Buenas noches Por acá Buenas noches Familia Salsera Nos dice Ranger Por acá nos dice Buenas noches Luis González Le envían saludos Desde el Chimpún Callao El mejor programa Viva Facebook Live Por acá nos dice Qué rico tema Guarapu y Melcocha La gente disfrutando Qué buenísimo Por acá nos dice Miriam Por acá compartiendo Todo el mundo Disfrutando Interactuando En este viernes Salsero Evidentemente Pues vamos a seguir Usando y vamos a seguir Disfrutando Ahora maestro Un tema importante Por acá quiero saludar También un saludo especial Al maestro Don Gaby Por acá nos dice Saludos Nilton Y al maestro Luis González Del programa Los Generales de la Salsa Y además es un programa Que también es brutal A ver si de pronto No sé si ha estado En su espacio musical En su espacio de difusión No recuerdo Para poder estar con él Y poder tenerlo Y poder tenerlo Para que suene por ahí también Julia Maisonet Nos dice Saludos a Luis González Te deseo el mejor Muchos éxitos Siempre aquí una amiga De María Barreto Y de usted A la orden Y que viva la salsa Señor Gracias Bolita Gracias Bolita Gracias Un abrazo Para Juli Está ahí con nosotros Compartiendo Maestro le decía Y entrando un poco Más en contexto El tributo A un gigante El cual fue Distinguido Como una de las 20 Producciones musicales Más sobresalientes Del año Por la Fundación Nacional De la Cultura De Puerto Rico Usted ¿Cómo aprecia eso? ¿Cómo percibió eso En su momento Cuando lo lanzara por allá Por el año 2010? Imagínate Una sorpresa De tantas producciones Que sale aquí Al momento En Puerto Rico Y yo Fue elegido Entre los primeros 20 Yo hice el número 17 De 20 Y hice yo Yo No tengo palabras ¿Verdad que no tengo palabras? Eso Eso ha sido La sorpresa para mí Y ¿Verdad? Esos son elogios Uno recibe Y uno lo guarda En su corazón Y Y Lo doy gracias A Puerto Rico Y al comité Es un comité Que tienen ellos allí Que no sé Quiénes son Los agentes del comité Pero ellos Se sientan Escuchando buena música Y fui Las personas Que escogieron Y me siento orgulloso Es orgulloso Eso No, y qué bueno Y qué bueno Porque además Le ha permitido Como bien lo mencionaba Tomarse su tiempito Crear y fabricar Con el Digamos Con el respeto Que usted toma A su trabajo Crear y fabricar En el 2015 Si te preguntan Que repitió La misma hazaña ¿No? Haciendo Digamos Recibiendo también Un reconocimiento Por parte de dicha fundación Y que lo llevó Digamos A tener una notoriedad De manera ya internacional O sea Eso Digamos que Ya lo catapultó ¿No? Y le permitió también Que iba por buen camino ¿No? Ahora En esa línea Maestro Luis González Encontrar un sonido Que caracterice A la agrupación ¿Cuánto le ha costado A usted De pronto O cuánto de pronto Ha sido tan sencillo Tan fácil Coméntenos un poquito Cómo se ha manejado En ese terreno Encontrar su propio sonido Que lo identifico Fue Fue Como dije anteriormente Alizó a escucharlo Botizó a nosotros El tsunami de la salsa Porque la fuerza Era tan fuerte De la orquesta Que decía Eso parece un tsunami Entonces ahí Cuando me dijo A mí El primer disco Te voy a poner El sobre Luis González El tsunami de la salsa Pues bueno Con la fuerza Y ahí fue Donde nació Eso En la salsa Preguntando La pregunta Actualmente El sonido Fue El éxito De sonido Es tener Mantener Los mismos músicos Yo tengo Conmigo La percusión Mía Timbal Con el conmigo Son los mismos Son los mismos Personas que están Conmigo En el 2011 Lo mismo Es bien importante Mantener un personal Bien estable Actualmente Actualmente Una cosa Tener una orquesta Tener una orquesta Tener una orquesta No es tener una orquesta Es como mantenerla Es lo más difícil Es lo más difícil Mantenerla Mantener una orquesta No es fácil Pero como yo tengo Tienes experiencias En esto Recuerda Cuando yo estaba Con Jerry Rivera Yo era el role manager De Jerry Por 7 años Yo estaba con Jerry 7 años Yo era quien le hacía Los pasajes Los pasaportes Los problemas Que eran los puestos Las habitaciones Las dietas A veces yo cobraba Y eso me enseñó A mí El promotor de Jerry Rivera Esto Maisonave Que fue El manejador De Tito Rodríguez De Tito Puente De Grandísimo Esto La voz Exactamente Muchísimo Es me enseñó Lo que es Lo que se llama El negocio De la música De mano a mano Yo 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 Corría La orquesta Administrativamente Y Maison Corría Al negocio De esta parte Este Les dían Instrucciones Donde vamos A que Vamos El hotel A cruzar El vuelo O sea Es un problema De los pasaportes Yo tengo que No sé Que los problemas De los pasaportes Que sin El nombre No va escrito Pero Si es mi cosa Administrativamente hablando Pero Esa experiencia Me sirvió a mí A trabajar Lo mío propio ¿Verdad? Hay otra experiencia Administrativamente Y ese De esto musical De muchos artistas Y compartir con eso Me sirvió a crear Lo que se llama Mi estilo Mi identidad Propia Y yo hoy en día Yo tengo Gracias a Dios Yo tengo Una entidad propia Y a esto Que estamos creando Y ahí comenzamos Lo que se llama Ahora Luis González Es su Edera Donde Quiere que tocamos Tocamos Este Dos compases Como dices O tres compases Ya se sabe Que somos nosotros Porque hay un sonido Hay un sonido Ya identificado Hay un sonido Y la parte más difícil De un grupo Es la entidad La entidad La entidad Del grupo El sonido El estilo de cada uno Sí señor Sí señor Qué importante Qué importante Es eso Qué importante Es eso Ahora También Algo que Debemos mencionar Porque la gente Muy poco conoce Y de eso se trata Estos espacios Es que usted también Tiene un gran compromiso social Y recordemos que Puerto Rico Pues antes de la pandemia Ya pasaba por situaciones Muy complicadas Porque con el tema De los huracanes El tema de los temblores Y los terremotos Y todo lo que azotó La isla Evidentemente pues Se complicaba Y muchos de los músicos Se comprometieron Y tuvieron ese compromiso social Una Y además En el caso de usted Creando una producción musical Junto al gran Nino Segarra Un himno colectivo Titulado Entre amigos Después de aquella tempestad Coméntenos un poquito De este Junte bueno Este Este Junte Yo estaba en mi casa En el parco de mi casa Sin hacer nada Nadie podía hacer nada 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 Pero nada Comer Y dormir Más nada No había televisión No había Teléfono Un poquito No había de luz Ni agua Pero entonces Yo me senté Y yo dije Yo tengo que hacer algo Para Puerto Rico Yo tengo que hacer algo Para mi patria Yo soy bien 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 puertorriqueño Y yo tengo que hacer algo Para mi patria Este Y entonces Pues yo Me dio Ninguna idea Hablé con Nino Segarra Y digo Nino ¿Qué tú tienes En tu mente Para hacer algo Con una canción Para una canción Para Puerto Rico Precisamente Luis ¿Tú sabes qué? Dice Luisito Precisamente Yo pensé Lo mismo Pues dale Pues dale Entonces yo tengo Una canción Y yo te la envío ahorita Me la envío A dos horas Y la canción Se llama Después Después De la tempestad ¿Verdad? Después de la tormenta Entonces Perdí Vamos al arreglo Nino hizo el arreglo Yo hice Una convocatoria De catorce cantantes Cité todo el mundo Fuimos grabando La música primero Fuimos a A San Agrande Que son como dos horas y media Aquí de San Juan Fui allá Grabamos la música Y después A los dos días Yo cité Todos los cantantes Catorce cantantes Todo Muchos cantantes Ahí pues Entramos en el estudio Un sábado Me acuerdo Que fue en noviembre Noviembre del 2018 2019 ¿Verdad? Fue El mismo año De la tormenta Fue eso De la huracán De María Entramos en el estudio Catorce cantantes Se hizo un video Se hizo un video De eso Bien hecho Hay un video ahí No sé si Tú lo tienes Este Y el Y parte De esta producción También está En vuelta Aparte de De mi persona Mi esposa María Barreto También tiene que ver Mucho también Con ese video Porque ella es parte También de esa producción Por eso le digo Gracias María Por todo tu apoyo Siempre Ella se ve Están con los otros apoyando Y entonces Todos los músicos Fueron De voluntarios Yo aquí En el Uruguagua Una bus Una bus grande Estamos hablando De más de 10 músicos Aproximadamente 14 músicos destacados Por allá llegaron 5 o 6 llegaron Por allá Yo cogí Una 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 Un bus grande Lo metimos Todo el mundo Y llegamos Hasta allá Llegamos comida Llegamos Como si fuera Un pasadilla Las esposas De nosotros Cocinaron Todo el mundo Perdón Perdón Uno de los cantantes De nosotros Cocinó Fue Erick Favón Fue parte De este Elenco También Cocinó Erick Favón Para todos nosotros Y entonces Nuestra esposa Compartieron también La cocina Para acabar En todos los asuntos Me dejó Estaba grabando Vi a comida allí Pero un pasadilla Pero se grabó En un solo día 14 cantantes Hay un video Bien hecho ahí No sé si tú lo tienes Está en YouTube El video Este Y es bonito Para que lo vea Todo el mundo De todo el mundo Ahí está Pero Sí señor Sí señor Sí señor Vamos a hablar de eso Vamos a hablar de eso Dale Hay un reconocimiento Además muy importante Que también quiero mencionar Porque honor A quien honor merece Así que ya vamos a hablar También de 50 años Mi música Mi pasión Una producción Que ya está ahí Disponible para todo el mundo Para que lo disfrute Porque es una producción Hecha a la medida Del salsero Con odio exigente Pero antes de ello Para ir entrando al contexto ¿Qué le parece si No disfrutamos este tremendo tema? Yo no soy un ángel En tributo al gran Cheito Feliciano Para deleite de todos Nos estamos disfrutando Esta noche aquí En esta Plataforma salsera Salsa buena La plataforma del Perú Y del mundo A través de la señal De Tropical Moon para más Así que Gózate los salseros Yo no soy un ángel No soy un villano Solo soy un hombre Puedo equivocarme Y pedir perdón No soy un maestro Yo no soy perfecto Tengo mil defectos Quiero no tenerlos Por ganar tu amor Solo soy un hombre Enamorando de ti Tengo un corazón Que quiere hacerte feliz Y me latín Y me latín de galán Renuncio al papel Por un amor así Y mírame Nena, nena, nena Dame una oportunidad Óyeme Es que te hablo Con sinceridad Yo no soy un tonto Tampoco hay más listo He salido herido Pero en ti lo he visto Que no me harás mal Soy un hombre Tengo alma de niño Tengo alma de niño Perdóname Insisto Solo yo contigo Puedo ser feliz Ay, mírame Nena, nena, nena Dame una oportunidad Oye, mírame Pero que te hablo Con sinceridad Solo soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Desde el primer día En que te vi Yo sabía que tú Serías para mí Me prometí a mí mismo Dejar mi galantería Óyeme Con tal de estar Juntito así Solo soy un hombre Enamorado de ti Solito contigo Nada más Enamorado de ti Estoy dispuesto a dedicar Toda mi vida Toda mi vida Toda mi vida completa Enamorado de ti Solo soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Tú tienes todo lo que Tú tienes todo lo que hombre Necesita de una mujer Una carita angelica Una carita angelica Que con tu mirada No, 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 no No puedes esconder Esas son las cosas que le gustan Aún en el amor De verdad Y dice Tsunami a la verdad Oye Pero que lindo es el amor Amor, amor, amor Y yo, yo tocando Y replicando Yo no soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Y es que no puedo yo evitar Tus miradas de coquetas Que hacen que a mí me convenza Y que para mí Tú eres la mujer perfecta Ya soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Hoy te pido yo perdón Porque acá no te ofendí Con alma, vida y corazón Confesarte que sin ti Yo no puedo vivir Yo no soy un hombre Enamorado de ti Enamorado de ti Pasan días, pasan horas Y de mi mente no puedo apartarte Me paso mirando mi celular ¿Para qué? Para escuchar tu voz dulce y suave Te amo con sinceridad Y así darte la felicidad Enamorado de ti Ay, convencerte de que te amo de verdad Como soy un hombre Completamente desesperado Enamorado de ti De ti, 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 nada más Enamorado de sinceridad Eso es lo que puedo esperar Enamorado de ti Enamorado de ti Arreglo de maestro Oscar Hernández, ¿verdad? Oscar y Salón, sí. El maestro está ya a punto de sacar una nueva producción y que en su línea de cantante tenemos a Jeremy Boch. Un abrazo para toda la agrupación musical. De verdad que yo me lo disfruto, me lo disfruto. Un abrazo y un aplauso fuerte para el maestro Oscar Hernández desde aquí, desde el Chimpún Callao, que ha sido partícipe de esta tremenda producción. Maestro, antes de entrar en contexto y hablar de la producción de los 50 años, quiero también resaltar, porque muy pocos conocen y muy pocos saben, que Luis González, El Tsunami en la Salsa, también fue exaltado en su momento al Salón de la Fama de la Música de Puerto Rico. Un reconocimiento de su trayectoria musical que además muy pocos acceden. ¿Cómo se siente usted? Que además del reconocimiento del público en Puerto Rico y en el mundo entero, pues usted fue exaltado al Salón de la Fama de la Música de Puerto Rico. ¡Wow! No tengo palabras. Una sorpresa, ¿verdad? Una sorpresa cuando me llegó ese reconocimiento. Yo no tenía palabras. A mí se me hizo un taco. Cuando yo fui a recibirlo en Tarifa, yo hablé poquito, entonces se me tocó la ganta de la emoción nada más de recibir ese reconocimiento. Las voy a enseñarte esto, las voy a enseñarte. Por favor, por favor, por favor. Con nosotros, el Maestro Luis González. El Tsunami de la Salsa. Esta es la medalla que me dieron a mí. Esta es la Salsicilia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esta es la Salsicilia, que es el de San Juan de la Música. Entonces, pues, me siento más de honrado tener esto en mi casa, en mi oficina, ¿verdad? Lo conservo como algo mío personal. Y fue algo muy especial en esos momentos cuando pasó eso. Ahí estaban mis hijos, mi nieta, mi esposa, todo uno estaba allí. Ahí estaba también conmigo mi gran amigo, voy a Valentín, también estaba allí, que lo estaba apoyando, como siempre, mi maestro voy a Valentín. Gracias, hermano. Siempre por el apoyo hacia mi oficina. Tú sabes, una de las cosas que yo quiero compartir con todo el público uautorriqueño, el público, el mundo entero, tengo el apoyo de todos los íconos de la salsa. Todos los maestros, todos me apoyan. Si yo pido consejos, yo llamo a Willy, a Bobby, a Luis Pericostillo, hablo con el Cade Hernández. ¡No, ahora llámame a mí! ¡Llámame a mí! También, también. Yo pido consejos de ellos y me dan su mejor consejo, su mejor asesoramiento para uno seguir este legado, porque acuérdense, yo, como dije antes, yo tengo un trabajo bien fuerte, no es aparte de tocar música, mantener lo que está y llevar el legado de la música a lo máximo en el mundo entero. y yo me siento más que orgulloso, ¿verdad? De ser parte de eso y parte que el apoyo, el apoyo que yo tengo es grandísimo. Sí, señor. Y eso, eso lo ha manifestado ya, hoy, este 2022, con su música, su pasión, 50 años de trayectoria. Coméntenos un poquito de este tremendo álbum en las diferentes plataformas digitales para que usted vaya y no se lo descargue, de verdad que, de principio a fin, es una tremenda joya discográfica, maestro. Eso, eso, este, eso, ahí está todo mi quilates, como dice el maestro Lía López, a ellos de los tres mi quilates, este, tengo los mejores arreglistas, los mejores compositores, yo tengo dos arreglos de Oscar Hernández, dos de Javier, uno de Luis Pericortiz, eh, tengo, también, este, de Ricky González, Julio Delvarado, Pedro Mermúdez, y, ¿sabes qué más tengo ahí? este, Roberto Pérez, los mejores, conmigo, y, 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 Isidro Infante, también. Isidro Infante, Isidro Infante. Je, 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 tengo todo el mundo ahí. Me siento orgulloso. Una tremenda producción que, de verdad, la votó, y que, evidentemente, muchos de nosotros, este, hemos, tenemos dentro de la colección, naciste Rumbero, por ejemplo, Receta para el Bailador, por ejemplo, hablar de temas que nos invitan a bailar, que nos invitan también a tomar conciencia en muchos sentidos, y, ¿qué le parece, maestro, que esta noche, que es su noche, vamos a hablar un poquito, también, del álbum, y, y vamos a disfrutar también. ¿Qué le parece si nos gozamos este tema? Receta para el Bailador, para el deleite de todos los que están esta noche compartiendo con nosotros, y que además se encuentra disponible en este tremendo álbum, celebrando los 50 años de trayectoria del maestro Luis González, el tsunami de la salsa, para el deleite de todo el mundo. Así que, ¡gózatelo, salseros! ¡Gózatelo! Y si tú quieres bailar, con salsa y mucho sabor, de prueba de mi receta, que soy lo traigo aquí y yo, y si tú quieres bailar, oye bien, con salsa y mucho sabor, bailador, de prueba de mi receta, que soy lo traigo aquí y yo. Yo te invito a ti a bailar, yo te invito a ti a gozar, de que yo traigo lo que te gusta, mi fórmula original. Oiga, tenemos los condimentos, que le gustan al bailador, con una fuerza indestructible, que nadie podrá parar, y digo yo, si tú quieres bailar, con salsa y mucho sabor, de prueba de mi receta, que soy lo traigo aquí y yo, y si tú quieres bailar, con salsa y mucho sabor, y tú lo bailes, de prueba de mi receta, que soy lo traigo aquí y yo. Lo del salto tiene la fuerza de un ola gigante, que va a chocar, entre notas armoniosas, con un ritmo monumental, un rock que te tiene la llave, con muchas claves para fijar, con un sonido cadencioso, muy sabroso y sin igual. y si tú quieres bailar, con salsa y mucho sabor, de prueba de mi receta, de prueba de mi receta, que soy lo traigo aquí y yo, y si tú quieres bailar, con mucha clave, con salsa y mucho sabor, de prueba de mi receta, que soy lo traigo aquí y yo, de prueba de mi receta, que soy lo traigo aquí y yo, ay, pero báilalo, Gonzalo, y tú verás que tenemos la sanción, de prueba de mi receta, que soy lo traigo aquí y bailalo, ven, dispara con tus pasitas, que yo tengo aquí mi cañón, de prueba de mi receta, que soy lo traigo aquí y bailalo, oiga, y un meneíto pa' aquí, y un meneíto pa' allá, saca tu pareda y báilalo. Explícale eso, caballero. Música Salsa es lo que te traigo, y el cañón traigo, salsa, salsa, para mi pueblo que la baila y que la canta, salsa es lo que te traigo, invitación al sal, baila mi guaguancón, con mucho sabor, Música Y ahí viene, Luis González, suyo que a la lenta. Riqui chiquiqui, riqui chiqui ya. Música Con mi ritmo pegagoso, al bailador, fíjate como lo gozón, escúchale mi propuesta, al bailador, no te traigo la receta, yo quiero que tú lo bailes, al bailador, yo quiero que tú lo haces, tenga lo que a ti te gusta, al bailador, traigo swing y sabrosura. Música Tremendo tema, tremendo tema, entre tantos músicos y, y digamos, personajes en la salsa que han resaltado, pude ver también al ingeniero de sonido, Vini Urrutia, que en su momento también le hiciera, digamos, las grabaciones a Frank y Ruiz, el tartar de la salsa, espectacular, no era para menos, 150 años, tener a grandes de la música, a grandes de la música, wow, extraordinario. Sí, sí, no, este, esta grabación que vamos, próximamente va a salir pronto, hay una pre-venta, esta semana ahora entra la pre-venta, va a estar disponible en todas las plataformas digitales, como tú dijiste anteriormente, pero físicamente el disco llega aquí para el 12, 15 de abril, ya mismo llega, y entonces pues, es mi 50 necesario, los 50 se me interviene una vez en la vida, y ya hay que sacarlo, por todo, por todos los ángulos del mundo entero, y yo quiero llevar esta música mía lo más lejos posible, porque voy a disfrutar de buenas músicas, de buenas arenistas, de excelentísimos cantantes, que son Raffi Arroyo, Rico Walker, digo, Ricky Ramos, Raffi Arroyo, y Luis David Lebron, pero son los cantantes de la orquesta, que han hecho un trabajo espectacular, en esta producción, espectacular, este recente papelador, es composición de Ricky Ramos, wow, wow, y por ahí también vimos a Isidro Infantes, hizo arreglo, hizo arreglo, y sí, por ahí lo vimos también, por ahí lo vimos también, espectacular, maestro, de verdad que se agotó con esta joya discográfica, es decir, en vinil, y en, para los melómanos, para que los que están pendientes también, en colisionar, como yo, que colisionamos música en físico, también vamos a tener, esa, esa, digamos, esa posibilidad, poder adquirirla. Sí, 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 vamos, estamos trabajando cosas, estamos buscando cotizaciones, de diferentes compañías, para hacer por lo menos, una, una buena tirada, se echa unos cuantos veces, llegar a Puerto Rico, pero cuando llega, así se va rápido, porque todo el mundo está pendiente de eso, también, todo el mundo quiere uno, porque se ve como pan caliente, como pan caliente, de todas maneras, de todas maneras, son 50 años, y como bien dice, 50 años, no se cumplen, todos los días, y además considerando que, es un álbum, en donde consolida, toda una trayectoria musical, en donde todo ese aprendizaje, y además, esos elementos innatos, que también, están con usted, pues acompañan, y de verdad que acompañan, maestro, nosotros estamos maravillados, porque, hemos conocido un poco más, de lo que es, Luis González, el tsunami en la salsa, pero no quiero irme, sin antes maestro, disfrutar de este tema, naciste rumbero, que además está incluida, en esta tremenda producción, para el deleite de todos, para que lo disfruten, mi gente, disfruten este tremendo tema, para que usted lo baile, y una descarga, wow, espectacular, en este viernes al cero, a través de, esta plataforma salcera, salsa buena, y tropical en un panamá, así que gozate los al cero, si es que te gusta el sonido, del repicar del bongo, hoy conscientemente marca, los golpes que la conga sonó, así sientes que la clave, le lleva el ritmo a tu corazón, y ves que todo sucede, sin importar tu raza o color, oye, estás viendo las señales, que marcarán la definición, de quien en verdad tu eres, y de donde viene tu sabor, es muy simple, no lo olvides, tu bendición te llegó del cielo, toca rumba, maile, gusta, porque fue que naciste tu perro, es muy simple, no lo olvides, tu bendición te llegó del cielo, toca rumba, baila y goza, porque fue que naciste rumbero, fue que naciste rumbero, soy un bebo, y de los buenos, fue que naciste rumbero, donde quiera me la juego, fue que naciste rumbero, y es que tengo, almane guarachero, cualquiera naciste rumbero, bendición, que me llegó del cielo, cualquiera naciste rumbero, ataca rigolías, y de las ears, entre tu herplexas, y no Ghana, y con ninguna tarea, también naciste rumbero, la fase era aquel dono, de las ayes, marcial às bebas, bajar cosas, y con muchas cosas, noallo nero, estoy con tu amor, a mae laごla, cete rumberón, y con grips, a mí la normativa, y también hubiese un estrés, Y ahí viene, Wickel Pérez, la verbena Goza, baila y goza, rumbero Con el vieje compas, tu, tu, bata Que así te pego el ruedo Goza, baila y goza, rumbero En el arte de la rumba, yo soy el alfarero Yo llevo encima mi corazón, rumbero Sin importar tu raza o tu color Lo que duró la campana y que suene como trueno Hoy en mi barrio tenemos un duelo de A todos mis colegas con mucho respeto Mi cantar va a dedicado a grandes rumberos Rumbero Como Rohena, Yoyo, Casio, el rey, Berreto Rumbero Papo Pepín, Cachete, Tanda, Winnie, Johnny, Rivero Rumbero Jimmy, Cachiro, Sammy, Giovanni, Delgo y Montalbero Rumbero Rumbero ¡Gracias! Gracias, muchas gracias Estoy muy agradecido, estoy muy contento por todo Espero que todo el mundo lo vayan a disfrutando Acuérdense que ya pronto va a estar disponible En todos los momentos digitales Creo que está ya arriba Espero buscarlo en todas las plataformas Spotify, Amazon, Google, lo que sea Deezer, está disponible ahí Pre-venta, una pre-venta Porque bueno, se va bien pronto La gente del disco, cuando sea del disco Y todo, porque vamos a hacer un Vamos a hacer un video de tubo grande en Puerto Rico Un lanzamiento en grande Con una conferencia de prensa En este 50 años de mi aniversario Estoy muy contento, muy feliz Y le doy gracias a Dios Por aquellos, todos los directores Que brindaron su confianza En mi persona Mi disciplina, mi enfoque Gracias maestros Porque ustedes son, yo estoy aquí por ustedes Ustedes son mi enseñanza Ustedes me enseñaron a mí A llegar la disciplina Enfoque y hacer las personas humildes Y como yo he dicho siempre Para ser una gran persona Para ser un gran músico Primero tienes que ser una gran persona Sí señor, sí señor Tienes que tener ese elemento En tu espiritualidad Porque tú tienes que dar Para recibir Tienes que dar y recibir Tú tienes que ser Aurecido la vida Tienes que hacer gracias a todos Y le doy gracias a todos los maestros Gracias Todos los maestros Willy, Bobby, Perico, Barreto Todos, conjunto clásico Todo el mundo Todo el mundo A José Hugo Pérez Consulto latino De ahí Todo se convienció mío Todo, todo, todo Muchas gracias hermanos Porque ustedes me llevaron a mí Llegar a mis 50 años Y soy bien agradecido Y el equipo de mi trabajo De mi hermana esposa Elizabeth Que ella trabaja Incansablemente Todos los días Trabajando Horas largas María Barreto También La hija mía También Mis hijos También están en el equipo mío Hay uno que entró Hace poco aquí De aquí por nosotros Que se llama Freddy Aquino Que vive en Miami También Hay una gran sorpresa Que no puedo decir Por el momento Pero una gran sorpresa Gran sorpresa Que pronto viene por ahí Así que más adelante Se va a A notificar el mundo entero De esta gran sorpresa Que viene por ahí De una gira Bastante grande Así que Muchísimas gracias a todos Sí, sí Muchas gracias El Perú le espera El Perú le espera Usted sabe que el Perú es su casa Y el Callao Es un Callao más todavía Así que vamos a estar pendientes A lo que Me gustaría De lo que viene realizando Exhortamos a todos los empresarios Evidentemente que miran este programa Y que están pendientes A lo que nosotros lanzamos Para invitar Y para tener aquí muy pronto Al maestro Luis González El Tsunami de la Salsa Y compartir en un festival Porque ya Mañana hay un festival Aquí en el Callao Sí, sí El festival de la Salsa Y en el Callao Va a estar por aquí Caibén Vega Y va a estar también Renzo Padilla Así que vamos a estar por ahí Muy pronto Tenerlo por acá Al maestro Sí, claro Hay una cosa Que todos los empresarios Tienen que saber Yo viajo Con todo mi orquesta Eso es importante Porque la identidad El sonido Es una cosa Un elemento Bien importante Y el público Se merece ese respeto Sí, señor Con todo el respeto Los músicos de Lima Que hay muchos grupos Escucho mucho La fruta de Saoco Que es muy buena Y todo Pero yo tengo Mi equipo de trabajo Donde yo sé Lo que tengo Y el equipo mío Nosotros viajamos siempre Con todo lo que está Siempre En Estados Unidos Viajamos Todos los que están juntos Porque es importante Que esa música Llega como debe llegar Y con el mensaje Que debe ser Con la fuerza Con el tsunami De verdad Aparte de eso Mi músico Se merece un respeto también Que yo agradezco Hoy estar conmigo siempre Es la buena y la mala Y para que sepa Esta Esta grabación Yo se dediqué A la orquesta mía A los muchachos Y aparte de eso Como ustedes saben En la orquesta mía Durante la orquesta mía Falleció El pianista Elio Rodríguez Elio Rodríguez Fue miembro De esta orquesta Por unos cuantos años Y él falleció Durante que estaba Con nosotros activo De un paracardiaco Y esta 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 producción Es indicada Al maestro Elio Rodríguez Pianista Anelita Hachamachete De Héctor Labón Fue él Que hizo el arreglo Vado a ratir En mi próximo disco Que ahora estoy buscando El tema Para el otro disco mío Que voy a hacer Él me hizo un tema Para mi próximo disco Que lo voy a hacer Este En honor a Elio Rodríguez Y Y a todos Vayan Previosos maestros Que mira Bolo Ya mismo va a saber Este disco todavía No ha salido Ya estoy pensando En otro disco No está bien Está bien Eso muestra un poco También el profesionalismo Y digamos El respeto Que usted Con el respeto Que usted Digamos Se envuelve En su profesión Que es la música Muchas gracias De verdad que nosotros Lo valoramos Quiero saludar A Miriam Otero Por acá que está con nosotros María Barreto Felicitaciones y lluvia Bendiciones maestro Excelente tema Brutal Por acá nos dice Ángela Cabrera Hola Tremenda salsa Salsa buena Nos dice por acá Por acá nos manda Miriam Emoticones Disfrutando Privilegio y honor Nos dice por acá María Barreto Wow Increíble La gente de verdad La disfruta Y la pasa muy bien Y qué mejor Que con el maestro Luis González En esta noche de viernes Que nos acompañó Y maestro Nosotros estamos Muy agradecidos Por la oportunidad Muchas gracias Por haber disfrutado De la música Y del gran legado Que usted hasta hoy Sigue trabajando Y no son 50 Serán 100 Porque de eso se trata De seguir trabajando Así que salud Y bendiciones Y nosotros Nos vemos mañana Nos vemos mañana En salsa con ron A las 8 de la noche Ahora Perú Panamá Colombia Para disfrutar Maestro usted está invitado Si de momento puede entrar Nosotros lo invitamos Para que podamos compartir Lo último que estamos haciendo Con el equipo concreto Y evidentemente Coméntenos Coméntenos De parte de Dentro de la orquesta Los muchachos de la orquesta De parte de Puerto Rico Muchas gracias Perú Puerto Rico Aquí tiene mi bandera Señor Sí señor Qué bonito Mi patria Para ustedes Todos los colombianos Todos los peruanos Y todos esos Los profesores legados Y los chicos Que viven la música Ustedes son personas Que sumamente conocedores De la música de nosotros Y eso yo respeto Y ustedes saben más A veces yo mismo Me sorprendo Y digo Caramba Yo no sabía eso Desde mí Pero ya yo me enteré Yo no sabía eso Pero es bueno Muchas gracias Somos seguidores de la música Ustedes nos han entregado tanto Y de verdad que nosotros Estamos en deuda Así que Gracias a usted Por favor maestro Diríjase a su público Y coméntenos Cómo podemos encontrarnos A través de las redes sociales Y después Todos los canales digitales Para poder ubicarlo Pues mira Yo tengo una página web Una página web page En la página web Tengo todos los videos Todas las informaciones Del disco La dirección Me puede escribir En tsunami De la salsa Punto com En tsunami De la salsa Punto com Este Me puede conseguir En todas las redes sociales 140 Cevernéticos Que pueden bajar la música De nosotros Para que te escucharan De su gusto Estoy en Facebook Luis González De su objeto Y también Estoy en Facebook De la página De mi hermana esposa Bajondena Robles Ahí es la página De ella Ella es Como la avistadora De todos nosotros Yo soy músico Yo soy el prado de ella Este Y Pero Entonces Pues Estamos trabajando En el equipo A los músicos A los músicos A los músicos Muchas gracias A mi orquesta Muchachos Ustedes Los quiero mucho Este A todos Los productores Todas las revistas Sonido Vinirrutia Jolando Todos los músicos Invitados Yo tengo una canción Que es un tema Que me hizo A mí Pedro Arroyo Que está invitado Hay un featuring En algunas de mis canciones Este Pedro Arroyo Cantó conmigo En esta producción Y maestro Por favor Con la veña De usted Si nos permite Poder compartir La música A través de nuestros Diferentes Medios digitales Y poder subirlo Para A la vanguardia Y conociendo Así que con la orden De usted Nosotros lo subimos Y lo compartimos Con mucho gusto Estos videos Quedan pendientes Definitivamente Con mucho gusto Con mucho gusto Y otra sorpresa más Anoche Nosotros Submitimos Esta producción Para los Glavios latinos De este año Así que Con todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo Todo el apoyo Que puede contribuir Porque La calidad de música Y de producción Que yo Yo hice Por tres años Trabajando con esto Casi cuatro Cuatro años Trabajando con esto La pandemia Me trasladó Dos años Más Y yo tenía ocho temas Completí diez temas Como son diez años O seis de la orquesta Pues entonces Yo cumplí diez temas Originales Menos dos temas Son El show friciano Y el maestro Luis Perico Me hizo un arreglo nuevo De la de este tema Adiós me voy Que lo grabó En el 1978 Con Rafael de Jesús Y Perico Me hizo un arreglo Nuevo Actualizado Espectacular Una cosa Fuera de este mundo Con Batá Con Flugel Con Fiscondios Con Fiscondios Fiscondios Batá Bueno Ustedes Muy pronto Entre unos Siete Diez días Van a escuchar Toda la producción Por todas Las producciones digitales Puedo bajarla Así que estamos Bien agradecidos Muchas gracias Este Un saludo Un saludo Muy grande A todos Mis colegas Músicos De Lima Perú Allá Yo tengo Un muchacho Me ha llegado A mí Que se llama Josecito Y cuando Yo fui Esto es una anécdota Cuando yo fui a Perú Fui a Araquipe A tocar un concierto A Araquipa A Araquipa Yo fui A Araquipa Exacto Yo fui a Araquipa A tocar un concierto Y un muchachito Como tenía como apenas Cinco o seis años Que se llama Josecito Se llamaba él Se llama todavía Entonces Por tantos años Que él me estaba Buscándome a mí Yo no sé De cómo caramba Él me consiguió a mí Después de más De treinta años Y él me llamó Y yo Se llama Josecito Muñoz Es trompetista Y yo Lo vi Chamaquito Nene Como unos Seis años Siete años Y me acuerdo De mí Cuando yo era muchacho También En el de la música Entonces Yo manejé Ven conmigo Al concierto De Jerry Rivera Y los orientales De nosotros Estaba Imagínate Estaba emocionado Totalmente Después de treinta años Yo recibí una llamada De él Él me llamó A mí Me consiguió A través de Facebook En el teléfono De Facebook Él me llamó Después de treinta años Y él se emocionó Tanto Que casi no podía Hablar por teléfono Y yo quiero dar un saludo A ese muchacho Que se llama Josecito Muñoz Trompetista De allá De Perú De la ciudad A la ciudad blanca Así que Estamos seguros Estamos seguros Y él después Y mucha amistad Digo ya Y tengo muchísimas amistad Por allá Tengo mucho Mucha amistad Y lo que le falta Y lo que le falta Mucha amistad Muchos colegas Muchos músicos Amigos míos Pero algún día Pronto Vamos a llegar allá Con Dios adelante Con lo que esté completa Para tirar un show De Pibera Para ustedes Que se merecen Lo mejor Ustedes se merecen Mejor música De mejor repertorio Y compartir con ustedes De 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 tú a tú Y comer La rica Ostras negra Que me encanta a mí Aquí se come malo Aquí se come malo Y cómo se llama Especialmente El pisco sour El pisco sour Wow Wow Es viernes Es viernes Si el cuerpo lo sabe Es viernes El cuerpo lo sabe Es viernes Aquí dice Es viernes Y se bebe Así que Bueno Gracias Gracias Estamos muy agradecidos Maestro De verdad que La hemos pasado brutal La hemos pasado Sí Tremendo Queríamos Que digamos Esto llegue Este mensaje llegue Este reconocimiento llegue Y en honor a la verdad Esto Este espacio es para eso Para reconocer El trabajo Y la trayectoria De un maestro De una leyenda viva Que está con nosotros Y cosas como lo dijo El gran combo Lo que me vayan a dar Que me lo den en vida Exacto Un reconocimiento De un tributo Gracias A su trayectoria musical Por acá María Barreto Dice Perfecta entrevista Educacional Y cultural Un abrazo María Barreto Gracias Para mí El Tsunami de la Salsa Punto con Por acá Medalla de oro Nos dice Se merece Su nueva producción Luis González El Tsunami de la Salsa Un abrazo Así que mi gente Ya sabe Nos vemos El próximo En Salsa Buena Mañana Nos vemos Además En Salsa con Ron Y para todos Los Boricuas Un abrazo Y de verdad que Lo máximo Con tremenda música Un abrazo Para todo el pueblo Puerto Riqueño Desde aquí Desde el Chimpún Callao Así que nos vemos Mi gente Con más Salsa Que Pescado Bye Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo